¡Riso! ¡Vamos a la fuerza de Viste! ¡Tema original! Yo quiero ser un storme de este autobol por torpe De que tu grande sector que ya no soy pa' que de mí te enamore Sin ti se repisa fuerte Mande tu cual yo amo de vacaciones Para afuera y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que me hiciste ya no te acuerdo Me vuelvas a llamar Para poder ser un marco de la contigo Tu madre eres el foro de la policía No te sea ciudad Con mi mamá no digo quien Pero si tú te eres Pero no te quiero ni más Pegué pa' y cari Sin ti se nota la botella Ya no te quería Ya no eres ella Que vio la viola Bueno te souvené Y sella A Dios mi bebé por cadura Si quieres que te rompe, me vuelvas a llamar Es la noche en celular, lo tóxico que eres Soy el judicial, lo que se va a hacer Conmigo no te quiero creer, lo tóxico que eres Yo te quiero en paz Ay, lojamente con ganas de volver por lleno del intento No sé que veo como perdí su tiempo Quieres ser bien pero no tienes que lo tóxico Yo te quiero en paz, yo te quiero creer, lo tóxico que eres De ti, lo que se encuentro como reacabó de ser Rata de la paz, de la boca, de todo el malnacero Ese cuerpo, de lo que se atraviesa, de lo que eres Un cuero No olvides que quiero, no soy sincero No olvides que amo, no te soporto Yo no he estado en su, ni como no te soporto Y descubriendo que a otra te deses que se atendí No me vuelvas a llamar Es la noche en celular, lo tóxico que eres Soy el joder, lo que se va a hacer Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres Yo te quiero ver más Y como con la bichota A bailar cumbia Con la jerarquía Para el mundo Y esa es la juventud musical del Salvador Jerarquía Y regálenme esas palmas ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? No los escucho, no los escucho Ok, vamos a ver Regálenme un bonito fuerte Eso ¡Vamos a hacer la renavica!